No tengan ningún problema. Un informe de la BBC de Londres ubica las playas de Ventanilla entre las más peligrosas del mundo. Sigue siendo el lugar favorito de veraneo para centenares de familias chalacas. Persignarse antes del chapuzón es la única precaución que estos jóvenes toman en busca de sol, mar y diversión. Pese a que un informe de la BBC de Londres indica que tres playas de Ventanilla se encuentran en la lista de los balnearios más peligrosos del mundo. Teniendo en cuenta la cifra de muertos y desaparecidos en sus aguas en años anteriores. Está tranquila, la mar, está tranquila. ¿Está tranquila? Sí, está tranquila. Pero igual es considerado uno de los más peligrosos a nivel mundial. Sí, sí, sí me han dicho. Por eso es que está la bandera está roja, la bandera está roja. ¿Igual van a entrar? Sí, hemos entrado. ¿Sí? No, pero igual se baña. No, nadie tiene miedo. Incluso el medio inglés compara las tenidas playas de Australia con las de nuestro litoral. Bueno, de ser peligroso como cualquier mar es peligroso. Toda playa tiene su momento. En estos momentos ustedes pueden ver la playa está bastante tranquila, pero por motivo de precaución se pone siempre la bandera roja. Las playas de Ventanilla están en la lista junto a la playa Tamarama de Australia, las playas de Cipolite de México, la playa Hanaca Piai de Hawái, la playa Mar Bravo de Ecuador y la playa Caños de Meca de España. Daniel Alvarado, chalaco marisquero que vive en Brasil, dice que las medidas de seguridad son dignas de imitar. Es bastante control, bien preparados, y admiro eso, inclusive ya tomé fotos porque yo trabajo en el Ministerio de Turismo, allá en Brasil. Porque hay momentos o hay fechas donde sí, levanta pues, es totalmente peligrosa, que no hay que ni siquiera ingresar al mar. ¿No tienes miedo? No. ¿Por qué? ¿Y ahora no vas a tener miedo tampoco que te he dicho que es una de las playas más peligrosas? Ah, sí, un poco, un poco. Claro está que ahora con la noticia, las pocitas en la orilla terminan siendo la mejor opción para los más pequeños, pues al mar se le respeta. Así es, se le respeta, hay que tener mucho cuidado, vamos a leer algunos tweets que han aparecido en la parte inferior de la pantalla, a propósito de la pregunta que hicimos, la playa más peligrosa para Mariana Salas es San Pedro, por las grandes olas, dice. Vamos con el siguiente, yo creo que agua dulce es porque siempre está llena y el peligro aumenta y el cuidado disminuye. Agua dulce parece una taza de agua, pero en fin, para algunos es peligrosa. Todas las playas son peligrosas, sin más si hay personas imprudentes e irresponsables, nos falta cultura y respeto al mar, esto es muy verdadero. Muy bien, ahí lo dejamos, 6 segundos.